La piel color de melón Tu cuerpo es como las cañas Y tus ojos son dos soles Que le dan calor a mi alma Es así la Ibagreña que me ha robado la calma La piel color de melón Las mejillas nacarán La boca igual que las tuyas Como entre roja y morada Tu voz parece un cantar Tu cuerpo es como las cañas Y tus ojos son dos soles Que le dan calor a mi alma Es así la Ibagreña que me ha robado la calma La llevo en mi corazón Altiva como el nevado Sencilla como las fuentes Y ardiente como mi llado La llevo en mi corazón Altiva como el nevado Ella es mi sol en invierno Y mi lluvia en el verón La piel color de melón Las mejillas nacarán La boca igual que las lunas Como entre roja y morada Tu voz parece un cantar Tu cuerpo es como las cañas Y tus ojos son dos soles Que le dan calor a mi alma Así la Ibagreña que me ha robado la calma